Bueno, ya que tengo su atención, les quería hablar del nuevo programa del AFGT, conocido como Ancho, Largo, Peludo y Mirindum. Y bueno, para no hacerse las muy largas, les quería contar que... ¿Qué estás oyendo, man? Nada, vos, es que no tengo nada bueno que escuchar el día de hoy y estoy aburrido. Ponete la radio del AF, ya va a empezar el programa. Ah, ¿de veras, babos? ¿A qué hora haces? Todos los domingos de 14 a 17 horas, solo por AFGT. Creo que no me lo perderé, definitivamente, creo que no me lo perderé. Definitivamente no me lo perderé, definitivamente no me lo perderé, definitivamente no me lo perderé. El programa. Hola, hola otakus, geeks, gamers, frikis, cualquiera que nos esté escuchando, espero que se la pasen súper bien en este programa y nos vamos a divertir mucho. Empecemos. Adiós.